Hola amigos de Youtube, soy Ivan Music y este es mi primer vídeo donde les traigo las 10 mejores canciones en mi opinión de Skrillex, espero les guste, y otra cosa si este vídeo tiene buena aceptación, subiré las mejores canciones dentro del género electrónica, bueno nos vemos, nos vemos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!